...dualidad, así es Evita Peroni. Desde Dinamarca, a más de 30 países, Evita Peroni se ha dedicado a ofrecer a las mujeres en todo el mundo lo mejor de la moda y estilo. Y por favor, les invito a que no se vayan porque todavía tenemos más premios. El premio de Dormel todavía espera, los dos ternos que nos están entregando esta noche. Muchísimas gracias. Tenemos premios de Evita Peroni, tenemos de 777, de Pilatos, de Adidas y más premios de Pacificar. Así que bueno, con un fuerte aplauso entonces, ¡vamos con Evita Peroni! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!